Hubieran visto, de veras regresábamos del cine, la calle estaba toda mojada, yo venía con Laura, en eso un coche patina frente a nosotros. Por su diseño, Eagle GT más 4 da mayor agarre y piso mojado. Yo reaccioné rápido y alcancé a frenar. Saben que manejo bien, pero con Goodyear manejo más seguro. Por su firme agarre y maniobrabilidad, con Goodyear Eagle GT más 4 manejas más seguro. Goodyear te responde. Goodyear.